Hola mi hija, tu has venido aquí al jardín de la iglesia para que yo te explique lo que son esos seres especiales, las chapeadoras Si padre piña, porque después del tirosteo de Bianca se demuestra que las chapeadoras son protagonistas y no mueren Pues te diré hija mía que las chapeadoras son seres muy inocentes Por alante Que buscan solo amor Por atrás Las chapeadoras son muchachas de familia Por alante Pero no quieren tener hijos Por atrás Son muchachas muy serias Por alante Pero son como la hippie can Por atrás Son chicas muy naturales Por alante Pero algunas tienen hasta goma Por atrás Hay algunas que están bien hechas Por alante Y otras ya están explotadas Por atrás Todas piden tarjetas de crédito Por alante Y hay algunas que atalaclonan Por atrás La chapeadora ama a su vieja Ay si por alante Pero un chulo la acaricia Por atrás La chapeadora no puede estar gorda Por alante Pero la dieta la va a secar Por atrás El viejo le compra un carro Por alante Que bumper que sale caro Por atrás Ellas se arreglan los senos Por alante Y se enganchan extensiones Por atrás Tarjeta de crédito Por alante Viajes Por atrás Langosta Por alante Adiós al chibi Por atrás En fin plepla La chapeadora es un personaje dominicano Que se la busca Por alante Y por atrás La chapeadora es un personaje La chapeadora es un personaje La chapeadora es un personaje